El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, a su llegada a Rabat, capital de Marruecos, fue recibido por la encargada de Asuntos Exteriores de la Municipalidad. El alcalde visita esta capital ubicada al norte de África en busca de cooperación y potenciales inversionistas. El primer punto, dice, es acercar a San Salvador, a Rabat. Y el día de mañana vamos a tener el honor de firmar con el alcalde de Rabat un convenio de cooperación y hermanamiento para, dentro de la intención de seguir internacionalizando la ciudad de San Salvador y abrirla al mundo, también creemos interesante poder lograr atracción de inversión. Vamos a tener aquí también en nuestra visita a Marruecos una serie de reuniones con importantes inversionistas, empresarios de este lugar que están interesados a explorar inversiones en El Salvador y también poder lograr abrir nuestra ciudad para un intercambio turístico que pueda haber también con gente de esta ciudad. La cooperación se ha convertido en un factor fundamental para las municipalidades, ya que permite acercarse y conocer experiencias de desarrollo de otros países. San Salvador está buscando una mayor proyección ante el mundo. Rabat, la capital marroquí, tiene aspectos muy similares a San Salvador, considerando la cantidad de habitantes y el territorio. ¿Qué niveles de cooperación ha alcanzado la alcaldía de San Salvador? ¿Y qué niveles de cooperación esperan alcanzar con la gente de Marruecos? Bueno, en la primera mitad de nuestra gestión, aproximadamente 16 millones de dólares, hemos recibido en cooperación de diferentes entidades, sean ciudades, países, fundaciones, agencias gubernamentales, agencias no gubernamentales, y esperamos seguir abriendo nuestra ciudad al mundo. Por ahora, el mundo mira a Centroamérica y ve en El Salvador una potencia turística. Los inversionistas marroquíes no son la excepción. El turismo es algo que a ellos les interesa muchísimo. De hecho, habrán empresarios del área turística, hotelera, que están interesados en un primer término, poder invertir en El Salvador. Es algo que a nosotros también nos interesa promover y desarrollar, revitalizar el Centro Histórico de San Salvador. Les interesan las playas de nuestro país también, el proyecto que tiene el gobierno del Sur City, es algo que puede ser interesante para ofrecer un destino turístico dentro del continente de esta zona. ¿Se va a girar alguna invitación a la municipalidad de Rabat o a los empresarios para que vayan y visiten San Salvador? Sí, se va a invitar oficialmente al alcalde de Rabat para que este año pueda visitar nuestra ciudad. Aparte del hermanamiento con Rabat, el alcalde tiene previsto reunirse también con autoridades de la ciudad de Casablanca, otro de los puntos importantes en cuanto a desarrollo en Marruecos. Luego visitará Madrid en España para continuar con esta gira en busca de cooperación y potenciales inversiones. Para Noticiero Hechos, Manuel Burgos.